El aumento es del 30%, está fraccionado en tres veces. La primera va a ser en los haberes de marzo, la segunda en mayo y la tercera es en agosto, de los haberes de agosto. ¿No se pudo trabajar para tratar de reclamar un poco mayor de porcentaje en la primera parte? Mirá, nosotros lo hablamos, bueno, desde la municipalidad nos dijeron que... Nosotros pedimos un 37%, nos dijeron un 30% con opción a recibir un poquito más si la municipalidad estaba en condiciones. Fraccionado en tres veces lo sacaríamos un 33%. Aparte de eso, el compromiso de pasar a los jornales, a no todos, porque algunos no van a estar en condiciones, a planta permanente, que eso no le significa a la municipalidad un gasto mayor. Y una vez que esté aprobado el presupuesto, estarían moviendo las categorías. ¿Cuántos estarían involucrados en las recategorizaciones? ¿Ya saben ustedes? Bueno, en las categorías estamos hablando ahora que desde el 2011 fueron la última vez que se recategorizó a la gente, ahora desde el 2011 a la fecha tendríamos que estar una gran parte del empleado municipal recategorizado. ¿El intendente habló con ustedes? ¿Se comprometió aún sin aprobar el presupuesto a pagarles el aumento? Sí, sí. Nosotros nos reunimos con el intendente la semana pasada. Él se comprometió a darnos el 10%, que en realidad es un 11, y pagarlos en los haberes de marzo. También va a dar mil pesos de la escolaridad, la ayuda escolar, que son 700, pero el va a dar mil, fue una manera de recompensar un poco para el tema del comienzo de la escuela.